Hoy, en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un creador de contenido, eGamer, que ha encontrado en su pasión por los videojuegos, una oportunidad para crear una comunidad y crecer internacionalmente. Con ustedes, Just a Colombian TV. Experiencias Lanix, hoy con Just a Colombian Acción. Pues bienvenidos a otro programa de Experiencias Lanix, en donde lo que buscamos es gente que haya seguido sus pasiones y que se haya atrevido a dar ese primer paso y que básicamente, pues bueno, hoy esté trabajando en básicamente lo que es su pasión. Es el caso de la persona que tenemos hoy como invitado, que tenía una pasión, no tiene todavía una pasión por Paladín y de ahí se arrancó, empezó a darle seguimiento, después extendió un poquito más y quiero que nos platique un poquito también de su futuro. Bienvenido, Just a Colombian. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí tratar de platicar contigo y descubrir, número uno, ¿qué te llevó a hacer ese primer video? ¿Cómo que qué hubo antes? ¿En dónde encuentras la pasión de los videojuegos? ¿En dónde encuentras la pasión de Paladín? ¿Qué es todo lo que sucedió antes de ese primer video? Digamos, lo que generó que yo empecé a subir videos fue netamente unos amigos con los que yo jugaba League of Legends. Entonces yo jugaba, siempre he jugado solo, siempre una persona que he jugado sola y encontré un grupo de personas que estaban jugando muy bien. Yo apesto y soy la completa porquería jugando League of Legends en ese entonces. Entonces dije, voy a encontrar a unas personas para poder jugar. Nos empezamos a hablar y toda la vaina. Yo manejaba este micrófono todavía porque yo quería estudiar ingeniería de sonido. Y pues claro, se me escuchó un poco bien. Luego ellos me dijeron como, ven, deberías de subir videos a YouTube, deberías de subir videos a YouTube. Y fue tanta la consistencia y el fastidio que dije, pues, intentemos que pierdo, que pierdo intentándolo. Y había un juego que se llamaba Paladins. Y a ver, te regreso todavía, te regreso todavía. O sea, ¿cuándo empiezas tú, digamos, a tener la curiosidad de los videojuegos? ¿Cuándo empiezas tú a hacer tu setup y todo? Uf, hace muchísimo. Mis padres trabajaban, ellos eran distribuidores de computadores en los noventas y también, sí, en los noventas y en los ochentas. Ellos trabajaban distribuyendo partes de computadores. Y claro, yo tenía un computador disponible siempre y había un juego que se llamaba Doom. Y me acuerdo que tenía como cinco, ocho años y empezaba a jugar. Y desde ahí me nació la pasión por los juegos de disparos. Y luego me di cuenta, ah, no, solamente hay disparos, también hay carros, también hay esto, también hay esta otra cosa. Entonces ahí fue que empecé a meterme en el mundo de los videojuegos y me quedó encantando. Y a partir de ahí, o sea, no lo has dejado. ¿No tuviste retos en casa de, a ver, deja ese videojuego, ya, párale, ponte a estudiar? No, digamos, obviamente como que me decían, juegue todo lo que quiera, haga lo que se le dé la gana. Pero mantengo un balance, porque la vida se trata sobre el balance, digamos. Digamos, juegue, juegue, haga todo lo que quiera, pero muéstrame resultados. ¿Cuántas notas, cómo fueron en las notas? Digamos, yo admito, en el colegio era un vago y en la universidad también nunca he sido de esas personas que se sientan siete horas a comerse un libro. Me gusta aprender lo que siento que me va a servir. Entonces aprendí a eso, daba resultados en casa y me decían, ah, bueno, siga jugando, toma este nuevo juego. El único problema era que yo sí, en términos de convivencia, siempre tenía problemas. Siempre era, si te digo la verdad, yo era lo que llamaban el bully, pero era porque me tocaba, porque el colegio consistía de bullies. Entonces el que se la dejaba montar, baila, papá, se lo podían. Entonces por eso me tocaba ser aún más, pues, pasado y aún más montador de lo que ya eran. Y que luego de pronto ahí se las montas a la gente que te está viendo en los streaming del Twitch, ¿no? A mí me tocó, fui víctima, pero bueno, ahí me novatearon. Pero no le llegan a nadie, yo creo que ni te dices cuenta, en fin. Entonces ahora sí, llévanos a ese momento en donde empiezas ya a subir videos, cómo decides por empezar a subir videos de Paladín y darle ese seguimiento a tu cercano, ¿no? Que le pudiste dar mucho seguimiento a todas las actualizaciones que iban sacando. Sí, digamos, eso empezó porque pues estamos buscando con el grupo de amigos un nuevo juego y apareció Paladín porque acababa de sacar una actualización. Entonces dije, es un juego que me puede correr. En ese entonces no tenía este PC, tenía algo que a duras penas, como que cada que lo prendía lloraba de saber que otro día más lo iba a estar dándole golpes y jodiéndolo con programas que no podía correr. Entonces podía más o menos grabar Paladín y dije, bueno, es un juego nuevo, es un juego que no tiene casi youtubers, es un juego que casi no hay gente en el mercado hispanohablante explorando. Démosle la probada, ¿quién dice que sea el próximo League of Legends? Y ahí fue que empezó esa oportunidad que la vi y la tomé y dije, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Y empezaste en inglés, ¿por qué? ¿Por qué empezaste en inglés? Por eso mismo, porque yo estaba pensando, venga, ¿cuál es el idioma que más se habla? ¿Cuál es el idioma que más se tiene? Entonces dije, inglés, ah, severo, listo, empecemos. Me di cuenta que en el inglés obviamente tenía mucha más competencia. Sí o sí todo el mundo va a terminar hablando inglés en algún punto del tiempo. Y me di cuenta que me salía mucho más natural y mucho más sencillo decir, ¿qué opelados que más todo bien? ¿Te doy yo hasta Colombia? En vez de, hi guys, it's just a Colombia here. Entonces como que sentí mayor conexión con eso y también me di cuenta que había mayor potencia en la audiencia hispanohablante. Pero principalmente empecé a subir videos en inglés porque dije, quiero llegarle a todo el mundo. De hecho, le estuviste dando durísimo el tema del inglés, ¿no? Estuviste prácticamente año, año y medio todavía haciendo videos en inglés, ¿no? Sí. ¿En qué momento agarras y decides, oye, sabes que ya es hora de empezar a lo hacer en español? ¿Fue a partir de los comentarios? O sea, porque ahí en los comentarios también ya mucha gente ya te decía, oye, ¿qué onda? O sea, en español, o sea, lo quiero el video en español. Se vio a partir de que me bajó el promedio ponderado en la universidad. Porque me di cuenta que me estaba yendo del asco, me estaba yendo del asco porque tenía que hacer dos videos. Obviamente yo trataba de que esos dos videos fueran diferentes, no utilizaba el mismo contenido, trataba de evitarlo. A veces como que hacía unas triquiñuelas por aquí y por allá, pero me tocaba hacer el doble de trabajo porque subía el video en inglés y luego subía el mismo video, pero en español. Me di cuenta que ya empezó a pintar mis notas en la universidad y ahí dije, no, no más. Tengo que hacer lo que me hace sentir más cómodo y lo que le da mayor trayectoria a mi, pues a mi contenido. Me di cuenta que era el español. El tema de streaming, ¿cuándo lo arrancas? O sea, eso fue como año y medio más o menos después de empezar a hacer videos en YouTube. Me invitó un chico argentino que se llamaba Brenning y terminé de pelea con él, pero él me mostró el mundo del streaming. Porque yo no podía hacer streaming porque primero que todo tengo un internet de la porquería, pues que viva Colombia con su mal internet y su pésima infraestructura. Entonces yo me metí a llamada con él vía Skype o pues el Skype de Gamers que es el Discord y con Discord como que yo hablaba y decían, oiga, este man tiene una interacción muy bacana. Este man como que en vivo se siente muy chévere y ahí fue que empecé a hacer todo lo posible por hacer streaming porque me gustó la experiencia y dije, hay una plataforma que es Twitch. No veo a colombianos ahí como que haciendo contenido chévere, interactuando con audiencia y mucho menos de Paladins. Entonces, peguémosle. Siempre, digamos, en general siempre ha sido eso, como veo algo que no existe y digo, ¿por qué no puedo ser el yo el que lo haga existir? De hecho, ¿por qué está madurísimo el tema en ese entonces y ya no tanto el tema de Overwatch versus Paladins? La industria gamer es una parranda de gente muy fanática, lastimosamente, digamos. Ahorita no se ve tanto ese choque porque eran los juegos de moda. Entonces, digamos, lo que pasa es que salió Overwatch, luego creo que primero salió Paladins de por sí. Salió Paladins, salió Overwatch, Paladins cambió su fórmula a que fuese mucho más como Overwatch para ser mucho más amigable con los nuevos jugadores. Y ahí empezó ese choque y ese choque y siempre se han presentado en absolutamente todos los juegos. Entonces, decían que Paladins, al ser de una empresa que hace juegos gratuitos, entonces era el Overwatch para los pobres y se había esa pelea y esa pelea y esa pelea. Entonces, como que siempre se ha presentado eso porque siempre los gamers son muy fanáticos y muy de su juego. El juego como que se vuelve mucho más que simplemente un juego y se vuelve algo que me acompaña, algo que aprecio y algo que me representa. Entonces, si algo copia eso que me representa, me va a sentir ofendido. Y es ese tipo de dinámica que hay con los gamers. Bueno, ¿en qué medida tu personaje, ellos a Colombia, se moldeó con base en esos juegos o por qué decides hacerlo así y qué tanto influyó el juego como tal? Digo, por el tipo de personajes que también se representan en Paladins. Sí, digamos como que se influyó mucho en el sentido de que buscó llevar una realidad a algo como algo mucho más exagerado. Entonces, digamos, en Paladins hay un personaje que es un caballero que se llama Fernando y él es un caballero y sobresale esa, o sea, como que lleva al 200% lo que uno sabe de un caballero. Entonces, es como, oh, gloriosa doncella, voy a salvarte, es el tipo coqueto y que se cree lo mejor del mundo. Entonces, me gustó mucho cómo uno puede tomar algo base realista, llevarlo un poco más allá para hacerlo mucho más interactivo, hacerlo mucho más interesante. Digamos, esa fue la base de Paladins y también en términos de contenido. Como Paladins tiene mucho que hacer, tenía mucho espacio para experimentar esa primera etapa de crear videos en YouTube. Pero igual, por ejemplo, cuando, aparte del personaje este que siempre ha traído tapabocas, que siempre ha traído una capucha, ¿por qué lo decidiste? O sea, ¿en qué momento se te ocurrió? Fue interesante. Es que, digamos, como que yo siempre veo youtubers y es una cara, es un ser humano. Entonces, es como, ¿y qué? ¿Qué más hay que me llame la atención? Entonces, yo dije, ¿qué es lo más estúpido que puedo hacer que sea fácil de hacer, me salga barato y pueda llamar la atención? Entonces, me di cuenta que hay muchos youtubers que utilizan ya sea un personaje animado o como un personaje que tiene alguna cosa interesante. Y dije, ¿qué puede llegar a llamar más la atención en una miniatura, en un video, que un idiota con un rectángulo color celeste en toda la cara? Es un color vivo, es un color que se muestra. Entonces, por eso me llamó mucho la atención crear esto, que se constituyó como una imagen principal del canal. Y también que dicen, y hay muchas teorías de que soy un viajero del tiempo, que predijo la pandemia y no le dije a nadie, que soy una persona tan tóxica que puedo derretir los tapabocas y hacerles un hueco, cosas así. Entonces, me gustó mucho que se puede crear un imaginario muy interesante a partir de simplemente un tapabocas con un orificio en la mitad. ¿Y ahora cómo estás batallando? No tanto para los tapabocas. No, antes me siento como millonario. Siento que invertí en la bolsa de Coca-Cola en 1900 porque literal tengo un montón de tapabocas y puedo ahorita hacerme millonario con ellos. Aunque sinceramente he pensado en donar algunos porque tengo un stock grande y sé que hay gente que no tiene tapabocas, entonces he estado pensando como, ok, debería de salir cuando sea posible a decir como, eh, miren, pues hay tapabocas, están esterilizados porque solamente saco de a uno, nunca los agarro así a la maldita sea y los que agarro a la maldita sea para tirarlos por ahí por el suelo y todo eso son de una caja, de una caja especial. Es como la caja para volver todo o nada. El resto de las otras cajas sí son estériles. Oye, bueno, y plática, ¿cómo fuiste haciendo tu setup ahí en la casa? O sea, ya ahorita ya tienes múltiples monitores, ya tienes computadora, ya, este, digamos que el tema del micrófono dices que ya lo tienes desde ese rato. ¿Cómo fue que lo fuiste armando? Sí, digamos, el setup como tal, esto lo construí de golpe. Este que tengo acá lo construí de golpe. Esto es reciclado, por así decirlo, porque lo tenía desde antes. Esta pantalla que había acá la tenía desde antes, por lo que te digo, de mis padres que trabajaban en cómputo. Entonces yo agarré pequeñas cosas que me iban sobrando. Acá tengo un parlante. Esto no es una base, es un parlante que acosté. Y eso lo tengo desde antes cuando quería estudiar ingeniería de sonido. Y yo antes me bandeaba, era con el computador de mi hermana porque ella hace renders arquitectónicos. Entonces decía, déjame grabar ahí. Yo cojo el contenido en una USB, lo llevo a mi PC que es malo y de ese PC malo hago el render y hago el video. Ya luego de esto vino, yo ahorrando como desesperado en lo del bus, que me quedan moneditas, vendiendo pendejadas en la universidad y también digamos como que ahorrando en la universidad, pues no saliendo con amigos a tomar y a beber un montón. Decía, quiero hacer esto en un proyecto. Y luego sí fue que me decidí por comprar un PC gamer para poderme hacer la vida más fácil. Ya me está quedando como viejito y hay que cambiarle cositas. Entonces otra vez estoy en lo mismo, ahorrando y generando para poder comprar todo de golpe. Porque comprar pieza por pieza sale súper, súper poco rentable. ¿Y cómo te ha ido, por ejemplo, en el tema de ingresos en YouTube versus Twitch? Pues YouTube versus Twitch es una cosa... Es interesante porque YouTube como tal, el CPM que hay en Latinoamérica, el CPM para las personas que están escuchando esto y no saben qué es, es lo que te pagan por cada mil visitas. Acá en Colombia, en Latinoamérica, es lo peor que pueda haber. También más que todo creo que es por el contenido que yo hago, que también YouTube deriva como, hey, ese contenido no es como para toda la familia. Entonces le voy a dar un valor menor porque no es tan marketeable. Entonces YouTube está generando, si mucho... En realidad Twitch, Twitch está generando, si mucho, como un 70% de lo que genera YouTube. Twitch en su medida es mucho más rentable porque es mucho más fácil tú hacer una transmisión de dos horas y recibir donaciones o recibir suscripciones pagas de Twitch que yo meterme siete horas a hacer un video que si mucho va a rentar siete dólares porque eso es el promedio más o menos del mercado. Entonces digamos como que es menor esfuerzo el que se hace en Twitch, pero no me importa tener que esforzarme más y hacer un video porque siento que me puedo desenvolver muchas veces mejor en un video que en un directo porque en el directo no puedo meter que la edición, que la cosa por acá, que esto y lo otro. De hecho, pocas personas han podido desarrollar muy bien el tema de Twitch, pero cuando lo manejas bien en general las personas que les ha ido bien en Twitch dicen que les ha ido mucho mejor en Twitch que en YouTube. Entonces por ahí la verdad es que también hay una oportunidad de explorar y hay muchas oportunidades que yo no he visto que exploten mucho en Colombia como por ejemplo el tema de Patreon. El propio Discord entiendo que también puedes monetizarlo, pero en general América Latina como que no sé si lo que falta en realidad a lo mejor es la audiencia. Sí, digamos es un tema más que todo cultural, es de costumbres. Es como cuando tú le dices a un abuelo por qué sigues utilizando Facebook. Sí, entonces digamos como que es algo de generaciones que no se ha metido en la cultura. En Estados Unidos Discord es muy constante por la cultura que se generó alrededor de Discord. Lo mismo que acá, porque acá lo primero que uno dice llamadas, videollamadas, Skype, porque está netamente dentro de nuestra cultura. El Patreon también es por, creería yo, y digamos que trabajo profesionalmente en videojuegos, ya no como yo está colombian, sino como coordinador de campañas para una agencia de mercadeo, es el poder adquisitivo de Latinoamérica. El latino dice, yo como voy a pagar 7, 10 dólares a una persona para que me mande fotos o para que esté en un video conmigo, si con esos mismos 7 dólares puedo hacerme la mitad de un mercado para la casa. Sí, entonces digamos, creo que también es eso porque no se ha desarrollado mucho el tema del Patreon, y se han desarrollado más que todo, es como donaciones, suscripciones, voluntarias, cosas muy como, no muy intrusivas, por el hecho de que uno sabe que en Latinoamérica 5 dólares son 5 dólares, es mucho, en cambio para una persona en Norteamérica 5 dólares es como, ah, me la encontré en el piso. Sí, y de hecho, a lo que te quería llevar es, ¿cómo está distribuida hoy tu audiencia? O sea, ¿quién te ve? O sea, ¿qué tanta gente de Colombia, qué tanta gente de México, de España, de otros países? Mira que estoy sorprendido porque la última vez que miré mis analíticas, yo estaba comiendo mocos de que, ah, seguro va a ser México, obviamente va a ser México, es súper enorme, tiene muchísima gente y está mucho más adelantado en términos de contenido y youtubers. Y no, es mi segundo país, mi país más grande es Colombia, y por eso estoy como, ¿qué? Porque yo siempre he visto, y tanto por mi trabajo como por mi asistencia a eventos, como por netamente mi diario a diario vivir, que es de videojuegos, Colombia no tiene una cultura de videojuegos, no la tiene, pero el hecho de que mi audiencia vaya creciendo exponencialmente en Colombia, que es más del 25-30%, me da como ese, wow, Colombia está creciendo en contenido digital. Porque anteriormente ver un youtuber en Colombia, uno le decía, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no ve televisión? ¿Sí? Entonces eso es lo que me parece interesante. Está Colombia, luego de eso está México, luego se disputan, si más no estoy, Argentina y Perú, y al final va Chile. Aunque creo, es que hace rato que no las veo, pero sí está distribuido ahí. Ahorita estoy creciendo en Chile porque me hacen referencias con otro youtuber grande de allá que se tapa la cara. Oye, pero Argentina y Chile tienen bastante desarrollado también el mercado de gaming. Argentina, Chile, Perú y México le llevan a Colombia, ¡puff! Siete años de desarrollo en gaming. Entonces, por eso he estado como tratando de hacer una correlación de ¿por qué hay tanta gente en Colombia que me está viendo? Si yo hago mucho que todo videojuegos. También pues me he movido últimamente a contenido mucho más de crítica, entretenimiento y parodia. Entonces puede llegar a ser eso. El entretenimiento funciona muy bien, de hecho. Sí. En general. Muchísimo. Dejaste de lado el tema de ingeniería de audio y ya no le moviste por ahí. Sí. Totalmente. Totalmente. En algún momento, de hecho, supongo que a partir de que tienes esta exposición en los videojuegos, llegas a ser parte de un equipo, o al menos así lo entiendas, ¿no? Pero que no jugabas profesionalmente. Platícanos de esa etapa, ¿cómo se da? Pues eso, si te digo la verdad, fue una movida de mercadeo porque a mí me estaban buscando para ser parte de un equipo de eSports como creador de contenido. Y yo, ¡ay, qué gano! No, pues, tienes nuestro logo. Y yo, ¡ah! Bueno. Supongo. Entonces sí fue como algo de mercader. Pero eras como que el equipo de streaming, ¿no? O algo así lo entendí. Sí, el equipo de streaming, sinceramente, fue algo sumamente banal que no llevó a nada. Y desde, es más, me estableció un punto muy importante en mi carrera que dije, tengo que dejar de mirar a los lados para decir, oh, guau, esta persona, esta cosa me va a beneficiar. Más bien, deje de estar buscando gente, usted enfóquese en su contenido, hágalo mejor y busque cómo llegar a más personas. Porque en esta vida y en este medio, nadie lo va a ayudar a usted. Solamente usted va a ser el que se meta en la cabeza. Tengo que crear más contenido. Bueno, no tanto más, sino mejor contenido y hacer el canal mucho más atractivo. Porque, sinceramente, no se llegó a nada. Ya. Y en ese sentido, ¿cómo ves el tema de... Uno, ¿cómo ves a Colombia en el tema de la profesionalización de eSports? O sea, la escena en general de eSports. Y cómo lo ves hoy y cómo lo ves a futuro. A futuro sé que va a crecer. A futuro sé que va a crecer y que va a como mejorar más. Porque ahorita, la escena de League of Legends en Colombia... Divina. Preciosa. Me encanta y le doy besos donde sea. Pero, hasta ahí llega. O sea, yo no vi... Digamos, hay otro torneo de Fortnite que está empezando. Y es como, ah, ok, listo, chévere. Pero la organización es como, no, pues sí, hay torneo. Y, ok, ¿cómo son los brackets? No, hay un torneo. Sí, entonces, como que hay todavía mucho que forjar. Tienen que empezar a forjar mejor los talentos. Hay que empezar a forjar más ese... Como el entendimiento de... Esto no es jugar juegos. Esto es una carrera. Y, pues, digamos, Latinoamérica también en términos culturales. Todavía le falta amoldearse ni hablar Colombia. Que tenemos una cultura digital blandengue. Muy blandengue. Y, más que todo, sobre videojuegos. Porque todavía uno ve eso que... Los titulares de las noticias es como... Este niño de 15 años se cayó... Ganó 2 millones de dólares en un torneo. Y es un periodista súper recontraviciado. En que los que juegan videojuegos no deberían de ganar dinero. Entonces, por eso es que, digamos... Sí, se sataniza, ¿no? Sí, se satanizan a los videojuegos. Platiqué con el tío Steve en alguna otra ocasión. Y lo entrevistamos acá, de hecho. Y la verdad es que sí. O sea, él nos decía mucho el tema de... Bueno, pues aquí está súper satanizado el tema, ¿no? Sí, también. O sea... Es como que no, los videojuegos son súper malos. Pero... Sí. Pero, pues mira que... O sea, como estás diciendo. O sea, hay muchos ejemplos en donde ya prácticamente... Es una... Es un... O sea, es un ingreso. Es un estilo de vida. Es una carrera. Sí, o sea, es... Eso se está volviendo... Y más que todo ahorita con la situación que está pasando de la cuarentena. Que hubo un crecimiento de los videojuegos enorme. Y la gente se dio cuenta. Hermano, hace más de tres años los videojuegos se están haciendo... Más que Hollywood. Más que la televisión y las películas juntos. Hay que despertarse. Entonces, como que salió ese pantallazo. Yo lo vi hace... Puf! Un montón de tiempo que fui a Atlanta. En Estados Unidos para ver una conferencia que me invitaron y todo de videojuegos. Y ahí se mostró. Esto no es simplemente jueguitos. Hay dinero de por medio. Hay mercadeo de por medio. Hay billones, trillones de dólares que se están moviendo alrededor de esto. Y la gente se está quedando como... Nah, es un juego. No es un juego. Es dinero. Es oportunidad. Es crecimiento. Es desarrollo. Y tú por qué lado te vas ahorita... Como que hacia dónde te estás queriendo... O te interesa cargarte. ¿Hacia el tema de entretenimiento y creación de contenido? ¿O hacia el tema de videojuegos? Me gusta como zigzaguear. Porque los videojuegos y el entretenimiento van de la mano. Entonces, en el ambiente, en el contexto gamer, uno consume también muchos medios digitales populares. Que televisión, que TikTok y todo eso. Entonces, me gusta zigzaguear. Si tú miras mis videos de críticas, de digamos como que parodias. Hay mucha referencia a videojuegos. Y eso es lo que me gusta. Entonces, siempre mantener a los videojuegos presentes. Y digamos, no importa si estoy subiendo un video sobre... Este TikToker come jabón por visitas. Meter referencias a videojuegos. Para como que hacerlo más ameno y hacerlo más disfrutable. Tanto para mi audiencia como también para mí. Y en ese sentido, o sea... Tú te sigues viendo con la creación de contenido del canal. El canal y hacer el streaming. O sea, no como que agarrar y decir, listo. Y ahora sí me voy a poner media pila y me voy a meter a una liga. No, sinceramente no. He visto como en la vida de los jugadores profesionales y como que no. O sea, eso es un estrés terrible. Tener manager. Odio tener manager. La primera experiencia, las tres experiencias que he tenido. Prefiero tener una pesadilla de esas que uno que siente que se cae de la cama. Ojalá ese fuese mi sueño diario. En vez de tener un manager. Entonces, digamos como que todo eso. Y tener un montón de ojos encima diciendo. Oh, no pudiste pegarle ese disparo en la cabeza. Yo lo hubiese podido hacer. Y es como... Hermano, antes de hablarme y venir a pues joderme. Siéntese acá. Trate de llegar acá. Sí, entonces digamos como que todo ese montón de cosas que como que son el contexto de los e-sports. Que es igual que también como en los deportes que no sé si te acuerdas o... Sí, que van a cobrar un penalti. O sea, cobran un penalti, lo fallan y quieren ponerlos en estacas en la plaza pública. Sí, entonces digamos es eso que digo. No me gusta mucho ese ambiente. A mí me gusta más que todo hacer a la gente reír, yo disfrutar y hacer lo que me venga en ganas. Si uno se dedica a e-sports es como vas a tener que jugar este juego 24 horas hasta que seas el mejor del mundo. Y hay donde falles. Hay donde. Si no me mata mucho ese como que ambiente. Y acabas de comentar algo bien interesante o bien importante. Que el tema es de que hagas lo que hagas, que lo estés disfrutando. Porque si por lo contrario te vas a estresar, pues la verdad es que mejor no lo hagas. No, sí, o sea, total, yo siento que disfruto más de hacer un, digamos, en e-sports. Disfrutaría más, sinceramente, jugar el juego que me venga en gana que decir, oh, wow, tengo que ir a otro entrenamiento de este juego. Aunque obvio, las personas que juegan en ligas aman su juego y les encanta su juego. Pero siento que cuando ya se vuelve algo tan así que no hago nada más que jugar X, Y juego, se vuelve algo monótono que puede llegar a hacerte así y ponerte bisagras en tu creatividad. Dentro de tu repertorio, o sea, dentro del repertorio de lo que juegas, ¿cuáles son, digamos, que los que más disfrutas y en los que eres peor? En todo soy malo. Digamos, como que buen jugador no soy, no soy el mejor de allá, el as de los ases, pero juegos que me van bien, todo lo que me pongan que sea de tiros, todo lo que me pongan que sea de tiros, como que me sé desenvolver muy bien porque nací con Doom, me crié con Doom. Entonces, como que, ah, ok, listo, tengo muy bien detallado cómo es eso, pero así de las peores que me vaya, los juegos que son como de simulación. Eso de simulación de manejar un camión, para de que no sé manejar, entonces, como que me va mal con ello y me aburro demasiado porque, no sé, como que no le encuentro, no le encuentro como mucho gusto a, oh, wow, voy a simular algo que pueda hacer cualquier día. Sí, entonces, digamos, como que no, no soy bueno con esos juegos. Bueno, todo lo que tiene que ver con, o sea, pero alguno que te llame la atención, pero que digas, o sea, le tengo que tirar aquí como que unas dos mesesitos más porque me gusta, me llama la atención, pero todavía no le hago. Sí, Call of Duty Warzone. O sea, sí he jugado Battlefield, he jugado Call of Duty, ambas franquicias me encantan, pero Warzone me ha sido muy conflictivo por el hecho de que me pueden flanquear en cualquier momento, digamos. Puedo estar por el campo de la pradera con toda la felicidad del mundo y un sniper por allá a siete kilómetros que me va a penetrar la cabeza con una bala. Entonces, como que es lo más difícil para mí, además de que sufro de déficit de atención. Entonces, estar jugando algo que tienes que estar pendiente de cada edificio y cada balcón me queda muchas veces difícil. Que de hecho, todo un tema agarró muchísimo auge. O sea, recién salió esta última versión o recién se publicó. Se hizo una fanática enorme. Y me encanta y me fascina porque entre más juegos haya, más competencia hay y los desarrolladores tienen que ponerse las pilas para decir cómo soy mejor que este. Entonces, nos trae mejores productos a los que juegan juegos. ¿Ligas grandes afuera de League of Legends que veas en América Latina que te llaman la atención? Que me llamen la atención, no muchas, porque ahorita grandes, pues Fortnite, o sea, está Fortnite. Fortnite es una gran liga en donde sea, de acá a Pakistán, de Pakistán a China, de todo lado. No me gusta el juego, a decir verdad, porque es, no sé, como que yo quiero dispararle a gente, no quiero hacer una réplica de la Torre Eiffel. Sí, entonces, es eso, pero eso va a crecer y va derechito. Free Fire, todo lo que tiene que ver con videojuegos móviles, pero simplemente detesto Free Fire con el fondo de mi corazón porque siento que es algo que copió y no fue mucho más allá de lo que ya es. Sí, entonces, digamos como que, oh, wow, salió un juego nuevo que se llama Play or Non-Battlegrounds. Venga, le hago la versión móvil. Listo, le hago la versión móvil. ¿Y qué nuevo vas a poner en Play or Non-Battlegrounds? Sí, como que, básicamente, pusieron uno que otro atributo supremamente mínimo como, oh, wow, puedes hacer una pared de hielo al frente de tu enemigo para bloquearle la visión con una granada. Vamos a ponerle personajes que tienes que pagar para poder desbloquearlos o jugar un montón y si tú pagas por ese personaje te va a ir mejor. Entonces, es como, no sé, no me mata mucho, pero por el hecho de que es tan masivo, está moviendo millones y millones de personas en toda Latinoamérica, absolutamente toda Latinoamérica. Pregúntale a todo niño que tenga de 8 a 13 años y mírale el celular, va a tener Free Fire. Entonces, esa liga está creciendo un montón. Y acerca de qué es lo que piensas hacer, ¿cuáles son tus planes? ¿En qué sentido? En el sentido de que tú vas, o sea, digamos que ya estás tomando otro estilo, antes era solo paladín, ahorita ya te metiste en el entretenimiento. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que tienes pensado tú para desarrollar en el futuro? Para desarrollar a futuro, si te digo la verdad, estoy pensando más que todo como en disfrutar lo que hago, en seguir disfrutando. Eso es lo que quiero hacer, digamos, como que no tengo un, ok, listo, ya hice un millón de dólares, ya puedo comprarme un equipo de eSports. Entonces, estoy muy en, quiero todos los días pensar cómo puedo hacer mejores los videos, cómo puedo hacer esto más entretenido, cómo puedo hacer que el gaming, pero el verdadero gaming, el gaming en serio, se vaya cultivando en las personas que son de Latinoamérica. Y cómo pueden conocer mi canal. Siempre pienso eso, ¿no? Tengo como una meta final de, ok, listo, cien, un millón de suscriptores, cien millones de suscriptores, listo, perfecto. Pienso constantemente a corto plazo de cómo puedo hacer lo que estoy haciendo en este momento mejor. Hay un tema que se desarrolla mucho principalmente, bueno, pues al menos es mi impresión de que los que hacen streaming de videojuegos y eso, empiezan a sacar su propio, su propio material, ¿no? Y que empiezan a hacer venta de ropa. O sea, su logotipo y ropa y todo eso, ¿no? Sí. Si bien les ayuda, empiezan a generar un halo alrededor de su marca propia, ¿no? Sí. Entonces, ¿no has pensado en desarrollar esa parte? Ah, no, sí, eso sí, total. Digamos, mi novia y yo hemos pensado mucho en hacer una marca de ropa, pero quiero que sea una marca de ropa algo muy parecido a PewDiePie, que él no pone como el logo acá enorme PewDiePie, ¿no? Quiero hacer una marca de ropa muy streetwear con diseños interesantes, innovadores y obviamente utilizar mi alcance para decir, hey, muchachos, estoy haciendo este emprendimiento, deberían de checar la ropa que estaba haciendo junto a mi novia. Y así, también he estado pensando, pendentamente de eso, también he estado pensando en temas de restaurantes, pero no quiero que sea como, quiero que sean impulsados por Justa Colombian, pero que no sea el restaurante Justa Colombian, ¿sí? Entonces, digamos, como que quiero que sea algo que utilice mi plataforma para crecer, pero no para ser, ¿sí? No sé si me doy como a entender. Es que es algo raro. Sí, y también como que seguir, o sea, que te permite también la cabeza, seguir en lo tuyo, en lo que estás, y no que te distraigas y agarras y dices, uy, no, ahora no puedo hacer una transmisión o no puedo hacer esto porque tengo que hacer un diseño o porque tengo que ir al restaurante, ¿no? Total, digamos, como que quiero, obviamente, mover emprendimientos que yo haya creado, pero que su neta y única razón de existir es porque existe Justa Colombian. Digamos, quiero algo que, no sé, el día de mañana me atropelle un tren, la gente no diga, ah, entonces ya no compro en Justa Colombian, ¿no? La comida muy rica en tal restaurante, lo junto a este chico que se murió y que era youtuber, es muy rico, ¿sí? ¿En qué momento decides, voy a poner mi nombre, Justa Colombian? Solamente soy un colombiano. La verdad es que dijiste, pero lo decidiste, creo que cuando estabas ahí mismo en YouTube, decías, déjame pongo esto, o hay una historia. No, es netamente eso, como solamente soy un colombiano y ahorita los chicos les gusta diosificar a los youtubers y decir, oh, por Dios, esta persona me habló, se me cumplió mi sueño y les digo, pelado, si su sueño es eso, hay que, hay que, como, reconsiderar las cosas. Hay mucho más allá de mi, me encanta que te guste mi contenido, pero solamente soy un tipo que tiene conexión a internet un poco mejor que el promedio del país y un micrófono mucho mejor que el promedio del país. Hasta ahí, no soy más. Sí, entonces, soy una persona que te trae contenido, que te trae diversión y solamente soy un colombiano. De ahí salió eso. Me gusta mucho mantener ese, esa como, esa naturalidad. No me gusta eso de que uno, digamos que veo videos de youtubers que salen de un auto y todo el mundo, ah, ah. No, eso no me gusta ni cinco, porque siento que todos somos lo mismo. Simplemente soy una persona que tiene apuntes chistosos de vez en cuando y juega juegos. ¿Te reconocen en la calle sin el tapabocas? Eh, solamente una vez tuve un alcance, no sé si esa persona mire esta entrevista, te odio, porque me buscó y me persiguió porque simplemente pregunté, hey, ¿tienes una figura coleccionable de X personaje de un anime que veo? Y esa persona se me quedó mirando en el counter y me dijo, Ben, ¿tú tienes un canal de YouTube? Obviamente yo me quedé frío y dije, ay, me va a tocar empezar ahora con un lenguaje de señas porque, digamos, como que siguió como persiguiéndome por toda la tienda y me di cuenta que no era por brindar un buen servicio, sino para verme yo con quien hablaba en el celular, porque siempre que sacaba el celular veía como se empinaba un poco. Entonces como que sí fue la única vez que me han como visto y desde ese entonces estoy empezando a utilizar ropa diferente. Tengo un cajón para Yoastecolombia ni un cajón para yo. Ah, mira, esa estrategia no me la sabía. Sí, sí, es algo incómodo porque no me gusta, no me gusta el ambiente de fama, de, ah, hola, sí, adólenme, idolátrenme. No me gusta eso. Quiero tener una vida común y corriente en donde cuando yo voy a un evento tengo la disposición de tomarme fotos con personas que me agarren así y una vez en el sofá alguien me pegó un calvazo simplemente porque le arruiné una partida una vez y me pegó un totazo en la cabeza por detrás y yo, ah, bueno, gracias, supongo. Sí, entonces como que meter eso a mi vida personal como que no me, sí, no me cuela. Y de hecho este, por ejemplo, ahorita el tema es lo que te iba a preguntar de los eventos, o sea, te vas con Yoastacolombia, o sea, va el personaje Yoastacolombia. Sí, sí, va el personaje Yoastacolombian y es interesante porque siempre voy con tres personas pero no se dan cuenta quiénes son esas tres personas que me acompañan porque siempre trato de tener ropa para cambiarme cuando voy a comer y trato y tengo que quitarme esto, entonces digamos como que la persona me pasa una maleta, me voy cambiando, sé que es algo muy paranoico pero sí quiero esforzarme por mantener mi vida personal aparte de Yoastacolombian porque sí, digamos, como que siento que es un mundo que debe respetarse y hay una barrera que hay que mantener para tener como, cómo decirlo, esa seguridad de que Yoastacolombian no va a interferir en mis cosas personales como también mis cosas personales no van a interferir en Yoastacolombian. ¿Y cómo vas, cómo haces con el tema de, o sea, cuál es tu posición con el tema del hate, no? O sea, 10 de cada 1.000 comentarios pueden ser malos. ¿Cómo lo manejas tú normalmente? O sea, ¿qué haces o no haces nada? ¿Te la tomas like? Me fascina porque me dan papaya, o sea, no sé si sepas la expresión acá en Colombia es papaya, papaya servía, papaya partida. Te dan para entretenerte, ¿no? Sí, me dan para los materiales. Sí, tal cual, o sea, me dan para crear videos, me dan para crear videos y es como oye, muchas gracias, tu comentario estúpido lleno de odio, me cagué de la risa de él y además de eso le pude sacar un video. Gracias, en serio. Entonces, me lo tomo así. Pero obviamente detrás de ese como cinismo, ese personaje de Yoastacolombian, jojoso, que simplemente todo le vale nada, hay un poco de realidad que digo gracias también por darme ese comentario porque ya sé con qué tengo que mejorar y pues miro qué, si en realidad debo de mejorar eso. Entonces, digamos, si es un comentario que dice como ¡Ay, tú no puedes decir eso de tal youtuber! Es como, sí puedo, lo acabo de hacer y lo voy a hacer cuando se me dé la gana. Pero sí es un comentario como, mira, sinceramente no me gustó este punto porque siento que está viciado tu opinión, porque juegas tal juego, entonces lo defiendes y no deberías de defenderlo. Y digo, ¡uy, bacano! Esta persona no es un hater, simplemente es otra persona, una persona que me pueda ayudar a crecer. Sí, es que mucha gente sí se lo toma muy a pecho, muy personal, muy a pecho, ¿no? Y entonces sí les afecta y les afecta incluso en la toma de decisiones que hacen con respecto a cosas que iban a hacer o videos que iban a sacar. Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que creo que la mejor manera de manejarlo es como lo haces tú, agarra y dices, ¡Ah, mira, aquí tengo material! Sí, esa agarra, no sé si sea porque yo me crié en, digamos, yo me crié en la cultura de gaming gringa en Estados Unidos, la norteamericana. Todo el mundo es tóxico. Internet de por sí da todas las herramientas para que seas la peor versión de ti, ¿sí? Porque tienes anonimato, nadie te puede rastrear, puedes meterle hasta enchantarle la madre a alguien online y ¿qué puede hacer? Nada. Entonces, es eso. Y la verdad es que al final del día, yo creo que nos exponen, ¿no? O sea, no es que, o sea, las redes te exponen, no es que digas, ¡Ay, es que las redes te cambiaron! No, no te cambiaron, te están exponiendo. Es simplemente eso. No, sí, más que todo, digamos, es el hecho de que escuché una vez a un youtuber también colombiano, se llama Richie, que era contenido muy bacano. Bueno, la vida de Richie, la vida según Richie, no me acuerdo muy bien, pero él dice, el internet como tal, simplemente, las virtudes del internet es que tenemos toda la información a nuestras manos. Lo malo del internet es que le dio a la gente estúpida un megáfono. Antes ni los escuchábamos. Sí, entonces, es simplemente eso. La gente tóxica ya existía, simplemente el internet le da una voz, la pone un poco más grande, porque está en la visión de todo el mundo. Entonces, siempre ha habido gente tóxica, y si le das una máscara a una persona tóxica, ahora va a ser más tóxica. Entonces, es como, me crié en ese ambiente en donde el insulto era diario. Si duraba media hora sin que alguien me insultara jugando juegos, era como, ¡Uy, qué pasó! ¿Será que estoy conectado? Entonces, es eso. Que me crié en ese ambiente, y por eso como que creé este ámbito de, es una persona en internet que no le gusta lo que tú haces, si es totalmente comprensible, porque uno no es una moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Definitivamente. Pero bueno, oye, te agradezco mucho el tiempo, la verdad es que ha sido muy interesante, la he disfrutado, y yo creo que hay bastante para platicar, seguirle platicando. O sea, el tema de videojuegos, el tema de esports, es un tema interminable, y tener la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista de las diferentes personalidades que están metidas en el tema en Colombia, a mí me ha enriquecido bastante. No, antes, gracias a ustedes por darme la oportunidad, y además de eso, por escucharme, que sí, es una oportunidad muy genial poder conversar con alguien y poder mostrar cuál es mi perspectiva sobre todo el contexto general que hay en Latinoamérica, más que todo Colombia, que le hace falta, hace falta mejorar en ese ámbito. ¿Todas tus redes en las que estás? ¿Y redes? Yo en Twitter, Yo está Colombian, tengo una raya de piso porque alguien me roba el usuario, en Instagram, Yo está Colombian TV, Twitch, Yo está Colombian TV, en YouTube, Yo está Colombian, TikTok, Yo está Colombian TV, porque también me robaron el usuario. Entonces, es eso. No, pues genial. Las redes de Lanix, ahí también estamos bastante activos, ahí estamos en Facebook, en LinkedIn, deberías de tener una de LinkedIn, a ver qué pasa. Tengo LinkedIn, tengo LinkedIn, pero... Pero con otro nombre. Con otro nombre. Tenemos también TikTok, nos metimos al tema de TikTok, nuestro Instagram y obviamente nuestro canal de YouTube. Ahí vamos a sacar, de hecho, la versión completa de esta entrevista, la sacamos en YouTube, en Instagram, y en el resto de las redes sociales la sacamos así como que por episodios. Y pues con esto, pues agarro y me despido, recordándoles que por favor se suscriban al canal, denle el like, que ayuda muchísimo. Tú sabrás que esos likes ayudan muchísimo a que tenga mucho más visibilidad lo del contenido que hacemos. Y pues mil gracias por andar por acá. Ahora, nosotros en este Experiencias Lanix también, lo que hacemos es de que les pedimos que nos dejen un pequeño mensaje, un pequeño, una pequeña idea, una frase, para que inspires ahí a las personas que están tratando de empezar en ese tema de esports, en el tema de hacer streaming. Algo que les ayude a que se inspiren y que empiecen a ejecutar. Algo para que se inspiren. Pues a decir verdad. Empiecen, porque nunca van a saber si en realidad les va a ir bien si nunca hacen nada. Háganle, pégense el brinco. Y además de eso, siempre persigan lo que les causa pasión, lo que les gusta. Y además de eso, evalúen el contexto para saber si deberían de continuar. Que lo único que los detiene son ustedes mismos. Así es. A veces, como le acabas de decir, a veces es eso. A veces es miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a ti mismo? Sí, es miedo. Pues hagan. A uno. Y hay que darle. Hay que hacer el intento. Y si uno hace el intento y le va mal, dice, OK, entonces, ¿qué más puedo hacer? Es siempre mantenerse un paso adelante. Ahora sí, pues miles de gracias por tu tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!